Claudia, Leandro, ya llegué. Mañana les escribo. Este lugar es increíble. Espero puedan visitarme pronto. Y ahora sí, ustedes lo estaban esperando, el doctor Pablo Lodolo. Y en este segmento iba la reina. Dicen que pase el doctor y que la reina espere. Bueno, yo no me puedo meter ahí. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Ando con un derrame en el ojo derecho. Por eso dije, vamos a hablar de lo que representa el derrame. Porque a simple vista es como muy impresionante y uno se preocupa, ¿no? Es que es muy impresionante. Y es lo mismo que siempre explicamos, un moretón. Un moretón es esto, pero cubierto por piel, que no es transparente. Acá hay una salida de sangre, una hemorragia, que se ubica entre la pared blanca del ojo, entre la esclerótica, y la conjuntiva, que es una mucosa transparente que cubre la parte blanca. Esa conjuntiva tiene vasos sanguíneos. La parte blanca también tiene vasos sanguíneos. La esclerótica tiene vasos sanguíneos. Los vasos conjuntivales son muy elásticos. En algún momento, por movimiento, o se resfría el ojo, o algún golpe, puede hacer que esos vasos se rompan y que la sangre que sale quede entre la pared blanca y la mucosa. Entonces, se ve ese derrame. Lo curioso, una cosa que a mí me pasó que me preocupó mucho fue que yo no supe el origen. No, no. Es que la gran mayoría de las veces no se sabe el origen. Y siempre, por ahí, siempre, como con los colegas hablamos, que ojalá que no se entienda bien que esto generalmente es banal, que esto no tiene importancia, que es más que una cuestión estética lo que tenés. Porque gracias a estos derrames, la gente va preocupada por ver si no tiene glaucoma o que no tiene algún problema en la retina. Y de casualidad, a esa persona se le puede diagnosticar si tenía glaucoma porque fue por el derrame. Es decir, fue por consultar por el derrame y se le encuentra otra cosa. Claro. Generalmente no duele, no tiene síntomas. No duele, no pica, no arde, no produce un deterioro de la visión, no deja secuelas. O sea, se le puede dar una gota como para que, por lo estético, se reabsorba en forma más rápido, pero es algo que se reabsorbe solo. ¿En cuánto tiempo? Y mira, depende la ubicación y depende, obviamente, la cantidad de sangre que haya salido. Generalmente estos derrames, así como has tenido vos, en una semana ya se limpia, dos semanas a más tardar. Puede tardar tres semanas, un mes, no es preocupante. Se preocupa más el que lo vea uno. Totalmente, porque uno dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te pegaron? Muchas veces se lo confunde con una irritación y no es una irritación. ¿Qué pasa? Cuando el ojo esté irritado, estos mismos vasos de la conjuntiva se dilatan, hace lo que se llama una vasodilatación y al dilatarse estos vasos, toma ese tono rojizo el ojo. Claro. Pero en este caso, que es un derrame, lo que se llama, esto es una hemorragia subconjuntival, ese es el nombre, no produce ninguna secuela, no produce ningún síntoma, no produce ninguna alteración de la capacidad visual, no molestan las luces. Lo primero que me di, varias personas que me vieron me dijeron, es presión, seguro que es presión. Bueno, una de las causas demostrables de esto, pero que es de las muy poco frecuentes, es si tenés una alteración, un pico de presión arterial. Sería gravísimo, ¿por qué? Porque si una persona tiene la presión arterial elevada y tiene un hemorragia subconjuntival por esa causa, así como lo tuvo en un lugar que es totalmente inocuo, puede ser en el cerebro, puede ser un derrame, un accidente cerebrovascular, puede ser a nivel de corazón, puede ser un infarto, puede ser en diferentes partes del organismo. Es decir, salvo contados casos, yo, personas como vos, joven, saludable, que no tiene ningún, yo ni les pido, es más que corre por la costalera, que hace ejercicio, yo ni les solicito que se haga un chequeo médico general. ¿Y cuándo hay que preocuparse entonces? ¿Cuando son recurrentes, por ejemplo? Cuando son recurrentes podría hablar de algún tipo de fragilidad capilar, que entonces son muy recurrentes, en esos casos sí podemos hacer que vaya una huesita con el médico clínico, y si éste lo considera necesario que vaya a un hematólogo, si hay alteración de la coagulación, muchas veces personas que no saben que, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, la aspirina, produce alteración de la coagulación, entonces personas que toman habitualmente, por ahí se resfriegan un poco y le produce un derrame, y lo tienen a repetición, pero es porque toman aspirina o aspirineta, las personas mayores toman aspirineta para evitar la coagulación y disminuir el riesgo de un infarto de miocardio, y eso puede producir hemorragia subconjuntival a repetición. Pero yo prefiero que no tengan un infarto y que tengan la hemorragia subconjuntival, que eso, como te vuelvo a decir, es inocuo, no produce alteración, no va a producir secuela y pasa a ser una cuestión, la gran mayoría de las veces, solamente estética. Hoy no hicimos consultas, pero tenemos varias preguntas que el doctor va a responder en la próxima, lo único que quiero hacer es leerle este mensaje. Primero le mandamos un saludo a la señora... Elsa Fossler. Elsa. Elsa. Sí, nos está mandando a su hijo Rubén, a su nieta, muy queridos los pacientes. Doctor, dice para el doctor Lodolo, tuve miedo y angustia, porque después de haber enfrentado una cirugía de tumor en uno de mis nervios ópticos, tenía que volver al quirófano a exponer mis ojos, mi visión, pero hoy veo como nunca en la vida, y veo la vida de otra manera, no se explica con palabras. Gracias al doctor Pablo Lodolo, a su equipo de profesionales y a todas las personas que trabajan de manera impecable en el centro de ojos. Sentí que me trataron como persona, que se preocuparon por mí como paciente. Felicitaciones, profesionales argentinos de Paraná, dignos de destacar. Dios guíe sus manos para que sigan ayudando a mucha gente. Patricia Marino, de Paraná. Le agradezco mucho. Es realmente un caso muy complicado, muy complejo, una situación personal de ella. Y lo que más me queda de esto, lo que siempre recalco a las personas que trabajan en la clínica, a los médicos, es que la mayoría de los pacientes resaltan eso, tratamos personas, no ojos. Y gracias al doctor Ramírez que me vio, porque el doctor Lodolo estaba en otra actividad el viernes y no me pudo atender. Pero el doctor fue muy amable. Te respondí por mensajes. Gracias doctor, un aplauso para el doctor. Bueno, también la urgencia, el doctor estaba pescando. Nace un nuevo espacio para la atención de nuestros mayores. Residencia para abuelos, Nuestra Señora de Fátima. Miren. Nace un nuevo espacio para la atención de nuestros mayores. Residencia para abuelos, Nuestra Señora de Fátima. Un lugar pensado en la tranquilidad, en la seguridad y la armonía que la familia busca para los más grandes de la casa. Residencia para abuelos, Nuestra Señora de Fátima. Levenson 3575.